Si me oyen perfectamente porque yo no me oigo tan bien. Todavía quedan aquí algunos lugares, pásense. Normalmente cuando doy una conferencia y me mandaron al fondo de emprendedores y dicen, bueno, ¿cómo le hacemos para ser emprendedores? ¿Cuál sería el primer consejo antes de empezar con todo esto de cómo ser un mexicano exitoso? Yo de repente, no soñar, yo puedo tener la mejor idea del mundo y puedo tener la mejor conferencia del mundo y el mejor libro del mundo. Pero si nadie ha oído sobre él, ¿qué va a pasar con él? Nada. Y entonces el primer consejo que yo les daría es, levánteme la mano aquí quien se considera penoso. Que dice, no, es que a mí me da pena y yo subirme aquí contigo, no te voy a subir, no te preocupes. Yo subirme aquí contigo no lo haría por nada en este mundo. Levante la mano quien su principal problema sería la pena. Tres, cuatro, qué bueno que no son penosos todos porque ahorita vamos a levantarnos y vamos a bailar. ¿No? Yo siempre digo que para que alguien lo volteen a ver tiene que hacer mucho ruido. Pero mucho, mucho ruido. Porque yo, si tengo el mejor producto del mundo y estoy en mi cochera, y yo digo, ah, pues como Jobs, aquí espero que llegue un inversionista y que me vean y que me descubran. A ver a qué hora se le ocurre al gobierno apoyarme. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. Por más que sean los genios más grandes de esta época, no va a pasar nada. Tenemos que hacer mucho ruido. Y eso es un poquito de mercadotecnia. ¿Cuántos lugares nos faltan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, como diez lugares. ¿Quieren ver cómo los llenamos ahorita en tres segundos y juntamos todo esto lleno de parado? Haciendo ruido. Porque esto es Campus Party, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y yo los oigo bien calmaditos. Así como, ay, pues ya me está dando el mal del puerco porque me acabo de comer mi pizza. Pues a ver qué tal está la conferencia del mexicano exitoso para quedarme dormido un ratito. Y no, señores. Vamos a tener una hora donde yo tengo que hacer un show para entretenerlos y darles un mensaje. Porque si no, no sería un buen expositor. Sería un expositor muy, muy malo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer mucho ruido. Para que la gente que está aquí alrededor diga qué está pasando y se acerquen a ver qué vamos a hacer aquí. ¿Están de acuerdo? ¡Sí! Entonces, a la de tres, todos vamos a hacer todo el ruido que podamos. ¡Una, dos, tres! Ya que nos volteen a ver, acérquense porque va a empezar mi conferencia que va a estar bien fregona. Un aplauso para todos ustedes porque esto es una fiesta. Y entonces, todo mundo habla del mexicano exitoso. ¿Y por qué? Pues porque hay muchos libros sobre el éxito en todos lados y de repente los empiezan a leer y dicen, ¡ah, caray! ¿Y esto cómo se come en México? Acá hay dos lugares, los que quieran todavía hay al frente dos lugares. ¿Cómo se come esto en México? ¿Cómo podemos replicar esto en México? Y nadie ha escrito nada sobre el éxito en México. Y Adrián dijo, yo voy a ser el primero en hacerlo. Y lo primero que tendríamos que hacer es definir el éxito. Según la Real Academia de la Lengua, simple y sencillamente es terminar algo que nos propusimos. ¿Así de sencillo? ¡Sí! Levánteme la mano los tapatíos, como yo. Casi todos. Acá hay otro lugar. Si alguien se quiere pasar y está solito y ya llenamos el lugar. Ya ven, les dije cómo con dos grititos lo llenábamos todo. O todos recórranse una fila y le dejan ahí en la orilla. Así está más fácil. ¿Ven cómo arreglamos? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. A los tapatíos les voy a preguntar para la gente de fuera que aquí hay unas personas de Sonora que hace rato ya se acercaron y me dijeron, acá están mis amigas de Sonora. Todo el mundo ubica los arcos del milenio, ¿están de acuerdo? Esos arcos que están aquí cerquita afuera, ¿cuántos arcos son? Cuatro. ¿Y cuántos tendrían que ser, compadres? Seis. ¿Y qué pasó con los otros dos? Pues no los terminamos, es que se elevó el presupuesto y es que ya no hay lana y ya cambiamos de administración y afortunadamente el PAN tuvo un acierto. ¿Cuál? Le puso los arcos del tercer milenio y nos quedan 950 años para acabarlos y estamos en tiempo. Pero, ¿para qué sirven los arcos del milenio? Pues ahora que está lloviendo, los que son de fuera, hay un espectáculo de clavados porque Lázaro Cárdenas se nos inunda bien padrísimo. Entonces, ya le pusimos luces, ya le pusimos trampolines y es como el soleil, a la gente que se queda atascada en la inundación, pues puede esperar a que baje el agua y ver el espectáculo. Pero, ¿qué pasó con los otros dos arcos? Pues ahí se quedaron a ver cuándo los volvíamos a hacer. Ahora, vamos a trasladarnos a su vida. A este enero, todos, la mayoría son jóvenes, estudiantes y dicen, este es mi año, este año es el año de Adriancito, el inglés, el francés, promedio de nueve para que me den un intercambio, voy a Campus Party, me hago una novia, la corto, me hago otra novia, la corto, regreso a donde soy con mi novio y le digo que no pasó nada. Pero esos son mis objetivos de vida. Si yo no los encuentro en enero, ¿qué pasó con todos esos objetivos? Ay, es que el inglés, es el siguiente semestre, ese es, no, este no, el siguiente año. ¿Y qué pasó con el intercambio? Híjole, es que nada más me fui a dos extras y no di el promedio, pero el próximo año sí le echo muchas ganas. Y el novio, no, ese sí lo troné, me fui a Campus Party y pues no ligué como quería y cuando regresé ya volví con él. Son como los arcos del milenio que no alcanzamos a hacer. Y entonces la definición del éxito o de qué es un mexicano exitoso de repente empieza a ser muy sencilla proponerme cosas y terminarlas. A mí me encanta la siguiente definición que es un escalón feliz rumbo a mi siguiente conquista. Y aquí entramos en lo que tienen que hacer diferente los mexicanos exitosos. ¿Por qué? Porque todos ustedes han tenido un éxito en esta vida. todos ustedes alguna vez han tenido algo que celebrar y que presumir. Pero ¿cuál es la diferencia entre una persona exitosa y el resto? Que las personas exitosas se ponen otra meta una vez concluida esa. Y una vez concluida esa meta se ponen otra y otra. Aunque sea chiquita. Aunque sea en otro aspecto. Ah, pues ya me gradué pero pues estuvo dura la graduación entonces tengo que bajar de peso. es otra meta en otro ámbito. Pero siempre hay que tener una meta y otra meta y otra meta y de pasito en pasito un día vamos a voltear y vamos a ver todo lo que hemos recorrido y vamos a decir ¡Ah caray! ¡Qué lejos he llegado! ¿Cuál es el problema? Cuando nos estancamos. Cuando decimos celebrenme pónganme nombre en una calle yo ya escribí un libro yo ya di una conferencia en Campus Party y entonces ya manden un chorro de tweets háganme bien famoso y yo ya me dedico a esperar mis regalías de mi libro en mi casa. Eso no pasa. Yo ya tengo que estar pensando de hecho ya está en mi segundo libro en mi siguiente conferencia y como le dije a Sharon cuando vine aquí le dije mi meta es el día de hoy estar aquí con ustedes pero al año que entra estar allá con tres mil personas. Ya no cabe nadie aquí. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Y es mi siguiente meta. Y espero verlos el año que entra y que digan ay Adrián tú dijiste que ibas a estar en el escenario principal y que vayan y que los salude a todos y que ¿se acuerdan que éramos como 100? Sí, ya me los aprendí todos sus nombres y allá nos saludamos y les doy sus pases VIP. Pero esa es mi siguiente meta. ¿Qué es el éxito para mí? Ahí se me fue. Estos controles luego no... De repente ¿cuál es el problema que tenemos los mexicanos con el éxito? Yo crecí en un pueblo ¿alguien de San Luis Potosí aquí? Acá. Yo soy de Río Verde, San Luis Potosí. Y de repente en mi pueblo cuando alguien hacía dinero era por tres cosas. Vamos a jugar a 100 mexicanos dijeron. Número uno ¿por qué dijeron los mexicanos que se hacía dinero en Río Verde, San Luis Potosí? Se hizo narco. Aquí la señorita entreguele su premio 50 mexicanos dijeron porque se hizo narco. Número dos ¿por qué creen que... ¿por qué? Robó a alguien. Se me hace que ya habías visto mi conferencia. 25 mexicanos dijeron que robó a alguien. Punto número tres. Herencia más o menos se casó con una rica. Ese no fallaba. Hombre, es que se casó con la hija de Don Camerino y Don Camerino es el dueño aquí de todo esto. Y velo, ni hace nada. Nada más nada más da conferencias y escribe libros y velo. Ahí trae carro nuevo y a la casa y todo. Velo, no hace nada. Es porque se casó con la Fernanda que el papá de la Fernanda es millonario. ¿Por qué no podían decir? Fíjate que le echa muchas ganas a sus conferencias, a sus libros y para que el día de hoy estuviera aquí tengo como 5 años ya dando conferencias. Empecé en el ITESO que yo soy del ITESO dando pláticas a 30 personas y luego me llevaban a un congreso y luego al otro y luego tuve que decidir entre si seguía siendo empresario y me dedicaba a esto de manera profesional. A mí me encanta esto y dije me hago esto de manera profesional pero no aparecía antier, no aparecía antier. Fue un trabajo que me fue llevando escalón por escalón por escalón para llevarme hasta donde estoy el día de hoy. Pero los mexicanos no entendemos eso. Cuando vemos un mexicano exitoso decimos se hizo narco. Ah, robó a alguien. hombre, es que se estaba juntando con fulanito que es bien bueno. Él era el de la idea pero pues ya ves que es muy buena gente y Adrián que es bien gandalla le robó la idea y ya lo dejó en la calle. Hola rica. Ya somos casi todos mayores de edad. Más difícil para las mujeres. Una mujer ascendiendo se acuesta con todos. Esa es la única forma que a un mexicano hombre le entra en la cabeza que una mujer vaya ascendiendo. y no es cierto. Tenemos muchas capacidades que podemos demostrar todos los días por lo cual vamos creciendo pero a los otros mexicanos no les gusta ver que un mexicano está teniendo éxito. Entonces el mexicano exitoso tiene dos broncas. Salir adelante y que la gente reconozca su éxito. ¿Y qué hacen los mexicanos exitosos? Se aíslan. Ahí está Hugo Sánchez hombre es un pedante se cree mucho habla como español. Carlos Slim uy no Salinas le dio Telmex y Telcel no ese no. Todo mexicano exitoso que ustedes digan le van a poner un pero en vez de decir ¿cómo lo hiciste para hacerlo yo? Que por cierto en mi segundo libro lo puse 100 cosas que todo mexicano debe saber. No estudié Azcárraga estudié al abuelo de Azcárraga no estudié a Carlos Slim estudié al papá de Carlos Slim porque ellos fueron los que pusieron la primera piedra de los negocios que hoy tienen y eso es bien interesante. Para mí el éxito simple y sencillamente es superarme a mí mismo cada día. Yo no compito contra Slim ni contra Azcárraga ni contra el ponente que estuvo antes ni contra el que está después ni contra el que está ya. ¿Contra quién compito? Contra mí. ¿Qué voy a hacer hoy que me va a hacer mejor mañana y qué voy a hacer mañana que me va a hacer mejor pasado mañana? ¿Por qué? Porque Río Verde tiene 100 mil habitantes no tenía clases de inglés y solo había una escuela. Cuando yo llegué a vivir a Guadalajara había gente que ya hablaba inglés que tenía mucho más recorrido en esto de la educación que yo y a lo mejor me podría frustrar. Hay gente que tiene 20 años dando conferencias hay gente que ya tiene 10 libros ¿por qué voy a competir con ellos? Mi competencia es mi próximo libro tiene que ser mejor mi próxima conferencia tiene que ser mejor tengo que aprender y leer mucho más para ser mejor conferenciante tengo que estudiar desarrollo humano para ser mejor conferenciante tengo que hacer muchas cosas para presentarles una buena conferencia que eso es lo que estoy haciendo yo y a lo mejor en enero después de navidad y de las posadas si me pasé de peso pues tengo que entrarle a la dieta que también es una meta y que también hay que cumplirla. les voy a contar una historia de cómo se logra ser exitoso número uno hay que definir perfectamente nuestros objetivos ¿a dónde vamos? pues sabe ¿y a dónde vamos a llegar? pues sabe imagínense que los invito a mi yate tengo un yate ahí en Vallarta cuando quieran vamos y les digo ¿a dónde vamos? pues sabe pues podemos llegar a un lugar muy bueno podemos llegar a un lugar muy malo o podemos perdernos pero si yo les digo vamos a las Islas Marieta existe un 98% de probabilidades que lleguemos a las Islas Marieta ay Adrián es que tengo muchas ganas de ser exitoso ¿y en qué? pues no sé pero bien exitoso bien chico ser el mero mero pero ¿cómo lo vas? no pues nomás así yo porque soy inteligente soy guapo no se logra así hay que definir perfectamente cuál es su objetivo si su objetivo es ser millonario está bien el dinero es neutro no es ni bueno ni malo ustedes deciden para qué lo utilizan pero ¿cómo van a ser esos millones? eso es lo importante porque a veces no sabemos cómo hacerlos número dos reconocer qué tan lejos estoy de esa meta voy a suponer que es enero y subí como 30 kilos por el pavo por el espagueti verde no tomo entonces de verdad no tomo entonces no me puedo hinchar yo de alcohol pero vamos a decir que ya subí un chorro de peso y entonces dice ay pues me invitaron a Campus Party que estuve el 22 en el Diana y que me peso y ay 100 kilos nunca he pesado 100 kilos pero 100 kilos voy a bajar de peso esa es mi meta defino tengo que bajar de peso qué tan lejos estoy de mi peso ideal 15 kilos debo pesar más o menos 85 para estar en mi peso ideal voy a trazar un mapa perfectamente delineado de todos los pasos que tengo que dar imagínense que yo llego y les digo a ver grupo de apoyo voy a bajar 15 kilos y ya me pongo a hacer ejercicio y el crossfit y el fish crop y la dieta de la papaya de la luna por cierto aquí voy a hacer una pausa ¿quién va el crossfit aquí? levánteme la mano ¿nadie? acá el compadre allá en Río Verde teníamos crossfit porque como no teníamos lana pues ¿cómo le hacemos? pues tráete un bote y le ponemos cemento y ya le empezamos a dar ¿y qué más? pues la llanta y la empujamos y acá y ahora les cobran por hacer lo mismo que nosotros en Río Verde hace 20 años no 20 aquí vas a bajar de peso empuja la llanta y andan empujando la llanta selfie con la llanta eso hacíamos en Río Verde no teníamos lana y pues era como era el crossfit pero bueno ahí me meto yo al crossfit y a correr una semana después llego a la báscula y ¡sas! nomás bajé un kilo no hombre esta dieta no sirve vámonos a los tacos de barbacoa y a las tortas ahogadas porque estoy deprimido porque no funcionó ¿qué sería lo correcto? decir voy a bajar un kilo oye que andas bien pesado y ves los cachetotes un kilo ya me pongo en el crossfit de la dieta de la papaya de la luna y llego a la báscula un kilo ¡yes! a celebrar con guayabas porque están a dieta no así ya estaban pensando en los tacos de barbacoa oye ¿cuál es tu siguiente meta? otro kilo no que te faltan como otros 14 otro kilo porque lo puedo cumplir y está al alcance y de kilo en kilo voy a llegar a mi meta final y así se tienen que hacer todas las metas porque entre una gran meta y donde están el día de hoy hay muchas pequeñas metas intermedias que tienen que ir cruzando para llegar a su meta final número 4 educación educación de calidad más adelante lo vamos a ver y número 5 esfuerzo y dedicación ¿cuál es el primer problema que tenemos los mexicanos? la autoestima dice Octavio Paz que el mexicano no sabe o no quiere ser ni indio ni español tampoco descender de ellos vamos viendo levánteme la mano aquí ¿quién se siente azteca? puré pechaca los aztecas ¿quién se siente mixteco? zapoteco que digan no yo 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 soy bien orgulloso olmeca acá su compañera ¿y de dónde eres compañera? no puede ser olmeca los olmecas son de Veracruz ¿y qué olmecas tan blancos eh? ahora ¿quién se siente español? que digan no yo español francés inglés acá el compadre y seguro es de España y va a decir es que sí soy español de verdad siempre hay uno en una conferencia dice Octavio Paz no lo estoy diciendo yo que tampoco nos reconocemos como mestizos entonces ya nos metemos en un lío y los mayas tenían razón los mexicanos somos descendientes de los marcianos porque si no somos ni indios ni españoles y tampoco descendientes de ellos pues entonces ¿qué somos? y entonces todos los zapatillos dicen ay sí soy mexicano pero mi tatatatatatatatatar abuelito es de Valle de Guadalupe y era güera y mira yo soy blanquito de aquí nada más que como uso camisa de manga corta ya estoy todo quemado viene el mundial y a eso sí todos somos bien mexicanos nada más pierde México no es que ¿por qué traes la de Brasil. Ah, es que mi tatatatatarabuelito era brasileño y pues por eso yo le voy a Brasil. Y es que mi tatatarabuelito era francés y por eso le voy a Francia. ¿Por qué no decir si soy mexicano y ya perdió México y qué? Al próximo mundial lo vamos a ganar. Eso yo digo yo, nada más les falta mucha cabeza, fútbol, si lo tienen. No nos aceptamos. Y de repente me dicen, oye, Adrián, ¿entonces qué es ser mexicano? La mezcla de dos sangres, americana y española, porque el 90% de los mexicanos tenemos la sangre mezclada. ¿Y entonces qué es ser mexicano? Pues si en 1521 los aztecas, los mayas, los purépechas, los olmecas eran las tribus que dominaban o las culturas que dominaban América. Y en 1521 España era la potencia que dominaba Europa y nos cruzamos, pues solo podía salir algo más chingón. Yo no sé ustedes cómo se vean, pero yo digo, yo, yo, yo lo personal, pues tengo así como que al super azteca o purépecha acá y al super español por acá y lo único que podía salir es un super mexicano. Cada quien decide cómo se ve y ese es el problema que tenemos con la autoestima. ¿Qué es México el día de hoy? Somos una tortilla de harina, como les decía, una mezcla de muchas culturas. Ah, es que mi abuelito es libanés, sí. Y mi abuelito es este, israelí, sí. Y nos vamos mezclando y hacemos una nueva cultura. Como dato cultural, antes de la llegada de los españoles México no existía. Existía el imperio azteca, el imperio maya y se odiaban, ¿eh? Tenían guerras entre ellos y se secuestraban las esclavas y eran bien mala onda. Por eso la Malinche hizo lo correcto. Si estos cuates me están explotando y tú me vas a ayudar a acabar con estos cuates, ¿dónde firmamos? Solo que después no sabíamos que iban a cambiar tanto las cosas. Pero no eran amigos y no existía México. México nace el 27 de septiembre de 1821. Todo el mundo el día de hoy se queja de él. México, ay, es que México es bien inseguro, no hay oportunidades, falta esto. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al gobierno, pues a quién más. Alguien tiene que tener la culpa. ¿A quién le gusta andar en bici aquí? Nos salimos a andar en bici y nos paramos en un Oxxo, por cierto, me patrocinan, por eso lo menciono, y nos bajamos a tomar un Gatorade, también me patrocinan, por eso lo menciono. No es cierto, ¿eh? ¿Dejaríamos las bicicletas sin candado? ¿Por qué? Y entonces, de seguro, ahorita que acabo de ver a Vicente Fox, Vicente Fox está esperando que dejen su bici para llevársela, porque los únicos rateros son los políticos, todos los demás mexicanos, ¿no? Y ahí está Pedro Kumamoto, ay, es que desde que se hizo político, ya roba bicicletas. ¿Quién se roba sus bicicletas, señores? Otro mexicano, como ustedes y como yo. Y entonces, ¿qué pasó? No, pues no, que los políticos eran los ratas. Digo, también, si quieren. Pero, pues, ¿qué pasó? Y entonces, ojalá no, me secuestran. Y le hablan a la Fernanda y le dicen, no, oigan, acabamos de secuestrar a su marido, andamos bien necesitados, porque esa es la justificación de siempre, no, es que la necesidad que hay en México. ¿No nos manda un mes de despensa y se lo soltamos? ¿Alguien que hayan secuestrado lo han soltado por un mes de despensa o dos meses de despensa? Piden millones y millones y millones de pesos. Eso no es necesidad. Eso es ganas de fregar a alguien y no trabajar en uno o dos años en lo que me acabo la lana y vuelvo a secuestrar a otro. Ahí voy aquí caminando, tuve mi programa de radio antes de venir aquí y me asaltan y me dicen, oye, nada más dame para un frutzi y un gancito y te suelto. ¿Por qué ando muy hambriento y la necesidad pasa eso? Es cáite con el celular, cáite con la computadora, cáite con los tenis. Eso no es necesidad, eso es ganas de fregar a alguien. Dice Octavio Paz y lo vuelvo a mencionar que los mexicanos inventamos la palabra chingar y todos ustedes conocen el significado de la palabra chingar y tenemos que cambiarla. Todo lo que está pasando en México el día de hoy es porque todos nosotros lo hacemos. Ahí están. Ay, es que Enrique Peña Nieto no lee. Órale. Levánteme la mano, ¿quién lee más de 12 libros al año? ¿12? Qué bárbaro, es la primera vez que levantan más de 10. ¿Y todos los demás qué onda? Porque solo así, ustedes sí pueden criticar al presidente, háblen y digan, no, usted no lee. Todos los demás, no, si vamos a criticarlo, hay que leer. pero los políticos tienen la mayoría de las características que todos los mexicanos tenemos. No les voy a preguntar directamente, pero se van a empezar a reír. Levánteme, piensen en tres personas que tengan cercana, familiar, un amigo y un compañero de trabajo de la escuela y van a ver que entre esas tres personas van a encontrar una persona que ustedes denominen que es corrupto. Van a decir, ay sí, mi primo es bien corrupto, ay sí, el tío, sí, anda dando mordidas y entonces van a ver qué tan corruptos somos todos y si nosotros somos corruptos, adivinen qué, los políticos son corruptos, ellos se parecen a nosotros. ¿Cuándo van a cambiar? Cuando la mayoría de nosotros cambiemos y eso no va a pasar por decreto de que gane ni el bronco, ni el peje, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano, no. Es más, puede ganar el peje bronco que es una mezcla del peje y el bronco así bien cañona y no va a cambiar la cosa, ¿por qué? Pues porque nosotros no hemos cambiado y mientras nosotros no cambiemos eso no va a pasar. En ustedes está a ser la diferencia. ¿Qué es México el día de hoy? Un chorro de mexicanos que nos gusta vivir juntitos y apretaditos. ¿Cuál es el principal problema que tenemos los mexicanos? Bueno, número uno somos de economía, número 14 del mundo. Ah, caray, pues no dicen que somos bien fregados, que los 50 millones de pobres y que los que menos tienen y que es que nos van a sacar y que esto y que lo otro. Denme chance y les comprobo qué tan pobres somos. El principal problema que tenemos los mexicanos es este. El promedio de estudios es de segundo de secundario. Imagínense que yo soy un mexicano promedio que tengo estudios de segundo de secundaria. ¿De qué me podrían dar trabajo? De mantenimiento, de obrero, de chofer. Ahora, es un negocio, ¿cuánto me pagarían? 5 mil, 6 mil pesos que es el salario promedio de la mayoría de los mexicanos. ¿Cómo podemos subir los salarios de los mexicanos? Estudiando. ¿Qué me vas a dar a cambio, ¿qué me vas a dar de conocimiento y en mi empresa a cambio del salario que te voy a dar? Tenemos que subir esto. Y esa es la única fórmula. Educación y educación de calidad. ¿Qué tan pobres somos en México? El 98% de los mexicanos tiene electricidad. Pero me voy rápido. El 96% de los mexicanos tiene televisión. Y la mitad de ellos, o sea, 55 millones de mexicanos tienen televisión por cable. ¡Ah, caray! ¿Cómo medimos la pobreza en México? Los que tienen cable son ricos y los que no tienen cable son pobres. Porque así se da los 50 millones de mexicanos que no tienen cable. ¿Qué más tiene México? 100 millones de mexicanos tienen celular. Y entonces ahí andan todos, sí, fuera los políticos corruptos, Twitter sent. Y luego en Facebook, ese Adrián está bien loco, no sabe lo que dice, no conoce Chapa, sí conozco Chapa. No conoce la Huasteca Potosina, sí conozco la Huasteca Potosina. Revolución para él, Isacent. Eso me pasó el otro día. Hago colaboraciones para El Financiero TV, para Bloomberg, todos los martes cada 15 días, o sea, en 15 días me vuelven a encontrar el próximo, ¿no? Y subí, o mi participación fue sobre la lectura y luego, luego me llegó en YouTube, este cuate dice pura no sabe lo que dice, con el salario de los mexicanos no se puede comprar un libro. Y le contesto, oye, tú me estás escribiendo por YouTube, a través de un aparato, pues no estás tan fregado, sí, pero hablo por millones de mexicanos más, ¿y cuántos libros lees tú? Ya no volvió a contestar nada, desapareció el cuate. Y me encanta hacer eso, porque mi obligación es probar todo lo que estoy diciendo, todo. Levánteme la mano aquí, ¿quién no trae celular? Porque se lo robaron, si acaso, pero ¿quién no trae celular? Y nadie, ¿verdad? Por favor, tuiteen todos, Adrián, tenía razón, todos traemos celular, Campus Party, 2017. Y luego, nos vamos a cómo somos y cómo nos vendemos al mundo. México le dio a todo el mundo el cacao, ¿cuál es el mejor chocolate del mundo? El suizo. Y solo los de mi edad, pues yo nunca vi a Heidi llegando con su abuelito, ay abuelito, te traje un chocolate. Sin embargo, Moctezuma, cuando llegó Hernán Cortés, le dijo, ay mira, te traje un chocolate, lo hizo mi abuelita. La verdad, para que vean cuántos años tiene chocolate mi abuelita. Nada más que con agua, porque no había leche en México. Y entonces cuando digan, no, yo no soy mexicano, mira, soy rubio y todo eso, un vasito de leche, es que soy intolerante a la lactosa. Ahí está su gen bien mexicano. ¿Por qué? Pues porque como no había leche, somos muy intolerantes a la lactosa. Ese es su gen bien, bien mexicano. El aguacate, ¿hay alguien de Michoacán? ¿Conocen el Centro de Investigación Michoacana de Productos Derivados del Aguacate? Y entonces, nada más exportamos aguacate a lo baboso. Vamos a decirlo así. Y luego nos lo regresan 80 pesos al kilo. Son de Michoacán, Ojo, 80 pesos al kilo, algo van a tener que ver. El otro día me preguntaron, oye Adrián, ¿qué tiene que ver el Brexit con la subida del aguacate? Y yo, ah, pues es que lo importamos de Londres. Los aguacateros de Londres son tremendos. Y los huevos de los altos de Liverpool. Digo, yo solo así entiendo la subida, pero bueno, no existe. Y entonces, presumimos que exportamos muchos productos primarios, pero ¿por qué no estamos descubriendo que con el aceite de aguacate podemos hacer una crema que nos hace que nos crezca el cabello, la patentamos y vendemos productos derivados del aguacate? No lo estamos haciendo y por eso qué bueno que existe Campus Party, que existe todo esto, porque así empiezas a innovar y las michoacanas regresan y dicen, pues, ¿qué podemos hacer con aguacates? ¿O qué podemos hacer con tequila? En Australia descubrieron que se podía hacer biocombustible. ¿Por qué no fue en Jalisco que tenemos todas las plantas de agave y patentado el tequila? Imagínense, así como Mero Simpson, uno pa' ti, uno pa' mí, uno pa' ti, uno pa' mí. El café, el café es de Etiopía, pero hasta que qué compañía no vino y se puso en cada esquina, todos los mexicanos, ay, es que sin mi caramel, maquiato, doble, late, con reyes de cabra, no despierto. ¿Y cómo te llamas el Brian? No, el otro día me aventé el Brian y la Brittany o no me acuerdo cómo se llamaba, Kimberly, híjole, la historia. Los ceros, yo sé que muchos de ustedes son ingenieros, pero ahí están acabando la prepa, ¿qué te vas a meter? A lo que sea menos que tenga matemáticas, porque ay, qué aburrido, no le entiendo. ¿Y a qué? Pues a psicología y todos a psicología y todos a diseño y qué bueno que muchos de aquí son ingenieros, felicidades, es la carrera del futuro. El calendario de los 365 días del año. Se ha llegado a los españoles dando gracias a Dios que la tierra no era plana, acuérdense de eso. Y los mayas, no hombre, es redonda y giramos alrededor del sol y todo. Y los españoles, chin, acabamos de quemar a Newton por eso. Él decía que, de modo, mandaron un Twitter en friega, no han quemado a Galileo, no, todavía sigue vivo. No lo quemen, los mayas dicen que tiene razón. Hay que usar la tecnología. El apocalipsis del 21 de diciembre del 2012. Ahí estaba todo el mundo asustado porque los mayas dijeron que se acababa el mundo. ¿Quién hizo la película? Mel Gibson. ¿Por qué no la hizo Ana Claudia Talancón o Marta y Gadera que se encuera en todas sus películas? Hubiera sido un éxito, imagínensela. Marta y Gadera en el fin del mundo, ¿no? Pues sí. Yo no duermo desde Marte duele, imagínense. Pero tenemos muchos logros, tenemos muchas cosas buenas y no las explotamos. He tenido la suerte de estar en 17 países en el mundo y como cualquier mexicano pido papas y, ay, oiga, no trae salsa. ¿Y cuál salsa me llevan? Tabasco. Los gringos les da diarrea con tres gotitas pero se pusieron bien abusados y dijeron siempre hay un mexicano perdido, orgido de Chile y no es albur. ¿Por qué me van a decir? Bueno, pues acá traigo. No. Y ellos dijeron pues hay que exportarle a Tabasco a todos lados para agarrar a todos los mexicanos perdidos y darle su chile. Este señor le pregunta ¿Qué piensas de los mexicanos? Y dice los mexicanos están bien contentos con comer antojitos desordenadamente ser empleados públicos compadrinos de influencia enfermarse con frecuencia y tener licencias con goce de sueldo casarse muy jóvenes endrogarse con los usureros para hacer posadas y fiestas onomásticas ¡Ah, caray! Eso lo dijo don Porfirio y armamos toda una revolución porque él era el culpable de que México estuviera jodido ¿y en qué hemos cambiado? en nada y entonces ¿de quién fue ya la culpa de don Porfirio del PRI del PAN? Es culpa de nosotros porque todo esto son hábitos estuve con Fernanda familiar en enero y me dice es que somos más los buenos sí, pero los buenos tenemos muy malos hábitos y eso hace que todo se friegue ¡Ay, qué bueno es Adrián! Sí, pero no ha llegado hombre y la conferencia era a las tres y pues aquí está lleno y ven si lo llenamos ya ven les dije que lo íbamos a llenar ¿y cómo lo llenamos? Haciendo ruido y entonces esta es mi forma de comprobar la pobreza en México el promedio de vida en México es de 76 años y aquí no se vale de que ¡Ay, es que Carlos el DIN vive muchos millones de años y los pobres pues no tantos! Aquí ricos y pobres vivimos 76 y yo no entiendo cómo tomando agua puerca no comiendo no vacunándonos y no teniendo servicios médicos llegamos a 76 años de vida porque un país pobre de esos que mencionan los políticos es que México está igual que África viven 48 años en promedio y de México para abajo son 67 en promedio y entonces aquí pues es que hay frijoles pero hay frijoles compadre y ¡Ay! es que fui al seguro y me atendieron en el pasillo pero te atendieron en el pasillo compadre ¡Ah! es que no había medicinas y me dijeron que volviera el otro día pero mañana va a haber medicinas y gracias a eso vive 76 años y no quiero decir que les perdonemos las fallas que sigan mejorando pero no podemos quejarnos como estos países que viven en promedio 48 años y me dicen ¡Ay! es que hay gente que prefiere no comer a no recargar su celular pues sí pero van a la casa de la tía y tía invíteme a comer porque ya me acabé la quincena pues pásale mijo o van a la casa de la abuelita y comen ahí un país como estos en rojo y en amarillo van a la casa de la abuelita y dicen abuelita tienes que comer no pues no y tú tía no pues no y qué hacemos pues comemos a tu abuelito porque está dura el hambre no lo que dicen es pues vende tu celular compadre o sea como no vamos a comer todos porque tú no tengas tu recarga y entonces lo venden y comen todos aquí se les puede acabar la quincena como a todos los mexicanos pero van a la casa de su tío de su primo de su abuelo o de su vecino y les van a invitar un taco por decirlo así y entonces les pregunto a todos ustedes más todos los que están parados qué pretexto tienen para no ser exitosos en México alguien que me diga no es que a mí el sistema diario quiero salir y hay un político que me ciega la puerta y me dice no ahora no vas a trabajar órale atrás y yo le voy a cambiar de televisión porque critico a Televisa y llega un ejecutivo de Televisa y me dice no no le puedes cambiar dame las pilas del control y luego los mexicanos se nos pierden el control y ya no sabemos qué hacer se paran y le ponen ahí en el más y se cambia pero nadie los obliga a ver Televisa porque se quejan nadie los obliga a que el sistema no los deje salir si ustedes quieren ser emprendedores sean emprendedores y de repente ahí están ay es que no puedo ser emprendedor porque no he registrado la marca y la acta constitutiva y registrado el logo y no hemos estructurado si yo soy el presidente o el vicepresidente junior o el CEO se la pasan tanto en democracia y en burocracia que pónganse a chambear y luego ya deciden quién es el presidente y quién es el vicepresidente y luego ya que funcione su negocio van y lo registran no saben si funciona y andan registrando el logo ya están en el acta constitutiva eso sí en cuanto abran les va a caer el sindicato ese sí no falla soy el sindicato de qué que estamos haciendo no pues nanotecnología soy el presidente del sindicato de nanotecnología sacan su tarjeta ese sí no falla el sindicato no falla pero hay que saltarnos todo eso y hay que emprender de verdad ustedes creen que Steve Jobs lo apoyó el gobierno que a Mark Zuckerberg lo apoyó el gobierno y ellos empezaron a hacer lo que sabían hacer con lo que tenían desde su cochera desde su dormitorio desde sus casas y poco a poco fueron creciendo las características de las personas exitosas son las mismas en todo el mundo el entorno es el que cambia y ahora vamos a hablar de México lo primero la instrucción escolar segundo de secundaria pero fíjense los que más ganan los que más ganamos solo estudiamos cuatro años más que el promedio y nos da para ganar más y los que menos ganan estudian un cuarto de lo que estudia o la mitad de lo que estudia el promedio y por eso ganan muy poco y entonces ¿cuál es la fórmula? porque aquí está la barra de los países desarrollados pues llevar esta fórmula de México hasta acá y solo así vamos a ser un país desarrollado la mayoría tienen la primaria terminada pero fíjense cuántos mexicanos tienen la secundaria terminada solo el 36% solo el 18% tiene la preparatoria terminada solo el 13% tiene la universidad terminada y solo el 1% tenemos un posgrado a comparación de un país desarrollado donde el 70% tiene la prepa terminada y donde casi el doble tiene la universidad terminada vuelvo a decir ¿qué falta en México para progresar? estudios luego me dicen no hombre es que en México no hay oportunidades para que todos lleguemos a la universidad ya me puse en listas y no salí y entonces dije ¿qué puedo hacer? pues vamos a hacer vamos a encontrar mexicanos en otro país y afortunadamente exportamos 26 millones de mexicanos a Estados Unidos de los cuales 18 millones ya tienen la doble nacionalidad o sea o ya lo adquirieron o son hijos o nietos de mexicanos ¿qué pasó con ellos? porque si yo ya soy ciudadano americano aunque mis raíces sean mexicanas pues ya tengo todos los derechos y todas las obligaciones que cualquier gringo pecoso de Wisconsin ¿estamos de acuerdo? si yo dijera ahorita no hombre es que esto de dar conferencias no es lo mío me voy a ir de emigrante a los Estados Unidos ¿lo puedo hacer? claro no está prohibido voy a sacar mi celular y voy a decir esto de Campus Party fue todo un éxito pero no vendí muchos libros entonces me voy de emigrante a los Estados Unidos hashtag ahí se ven ¿lo puedo hacer? ¿sí verdad? y vamos a sacarnos una selfie hagan mucho relajo todos ustedes ¿qué pasó? ¿otra vez? en la bestia con el Brian el Dylan jajaja se cayó que buen porrazo hashtag voy de mojado ¿lo puedo hacer? ¿llego a la frontera? aquí es de aquí para acá San Diego de acá para acá es México foto con la migra ¿lo puedo hacer? ¿están ustedes acá? yo estoy acá foto con la migra hashtag mañana me paso la migra se la ¿se puede? claro que sí no está prohibido yo sigo estando en México y entonces ahí están bien preocupados ay es que el Donald Trump nos va a poner un murote yo tengo un conocido que hace unos túneles bien fregones por abajo de la tierra necesito que me salga de la conferencia a ver ven hablarnos de tu conocido no es cierto no lo conozco y ahí andan todos bien preocupados por el muro de verdad pero que vamos a hacer a Estados Unidos el promedio de estudios de los México americanos es de 11 años solo 3 años más que en México pues no que tu papá o tu abuelo se fueron de México porque no había oportunidades y te fuiste a Estados Unidos y haces lo mismo que hacías en México solo el 14% tiene estudios universitarios el mismo porcentaje que los mexicanos que estamos en México uno de cada 10 es directivo comparado con tres de cada cuatro europeos y dos de cada 10 asiáticos señores ¿para quién es más fácil llegar de ilegal a Estados Unidos? ¿para un europeo para un mexicano para un asiático? ¿para quién? ¿para el mexicano es más difícil? más fácil, sí el europeo ¿a poco creen que se van en el avión? ¿y que ya van en el avión? ¿traes visa? no, ¿y tú? no, pues no ¿qué hacemos? pues cuando aterricemos que abren la escotilla todos salimos corriendo y ahí ven a la migra atrás de todos los europeos migrantes se van en barco y los bajan en la costa oeste los asiáticos se van en barco y los bajan en la costa oeste ¿y el mexicano ¿en qué te va a decir? pues en la bestia pero voy al Starbucks antes ¿cuánto cuesta un boleto de autobús de aquí a Tijuana? o de aquí a Nogales o de aquí a Laredo como mil pesos mil quinientos pesos ¿qué necesidad de subirse a la bestia? si ahorita me hacen una cópera todos de apeso si ando juntando para el pasaje y me voy viendo películas comiendo pero la película en inglés es nada que con subtítulos porque ya que me voy a cruzar tengo que ir aprendiendo sin embargo nos la complicamos y ya que llegamos allá llegamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo acá entonces el problema ya no fue de falta de oportunidades el problema fue cultural y aquí hablo de mayoría porque luego van a decir hay mexicanos exitosos en Estados Unidos si pero uno de un millón igual que en México estábamos hablando de cultura y ustedes dicen ah es que yo soy de la universidad ¿quién es aquí del CUSEA o del UDG? levánteme la mano ¿quién es aquí del ITESO? felicidades alma mater aquí ¿quién es del TEC? ¿quién es del UP? esos del UP no lo dan chance de venir ¿verdad? si no hay MIS antes de empezar la conferencia no les damos chance qué bueno que no había ninguno levánteme la mano ¿quién sabe qué significa México? una dos tres cuatro acá otros más pero volteen a ver y no son la mayoría ¿y qué pasó mis jóvenes futuros ingenieros licenciados doctores o lo que vayan a ser? pues no que iban a la escuela ¿qué pasó con el aprender? México significa en el ombligo de la luna pero les voy a enseñar este organigrama porque me encanta hay gente que me dice no es que yo tengo que saber de ingeniería o de administración aquí está su puesto ¿qué hacen los que están acá? tomar decisiones y para tomar decisiones necesito mucha cultura general porque imagínense que nos hablan de Siria levánteme la mano ¿quién me ubica perfectamente en el mapa Siria? sale todos los días en las noticias no lo estoy inventando un país que ay Maldivia pues sepa dónde está está en Europa y nos hablan y nos piden dos contenedores de atún ¿qué onda? ¿se los mandamos o no? levanten la mano ¿quién dice que sí? acá nada más dos ¿quién dice que no? otros tantos los que dijeron que sí y no felicidades perdón porque están tomando decisiones los demás ¿qué? no pues ¿quién sabe dónde está Siria? ¿quién sabe qué pasa allá? no yo no me voy a arriesgar que tome la decisión el jefe y el jefe dice pues sí vamos mandándolo pero que nos lo paguen en efectivo no porque capaz de que cuando regresemos a cobrarles ya se los echaron hay guerra ¿sale la cosa bien? oh hombre jefe felicidades ¿verdad que todos le ayudamos? sí ni sabía dónde estaba Siria ¿verdad que yo le dije dónde estaba Siria? es verdad que el pedimento quedó todo así falla qué bueno que lo corrieron ni sabía dónde estaba Siria quería mandar dos contenedores ojalá que el nuevo que entre sí nos haga caso porque ya ven lo que le pasó a él por no hacernos caso lo tomo con Messi querían que Messi parara el gol saliera con la defensa pusiera el pase para gol y metiera el gol que argentinos tan hijos de su que barbaridad y lo mismo decimos del chicharito ay nomás metí un gol pues póngale la bola compadre pues si no las mete desde la portería y eso es lo que pasa con los mexicanos pero para estar acá tengo que saber qué significa México dónde está Siria saber que Siria está en guerra y cómo mandar un contenedor de atuna a Siria si no no puedo tomar la decisión y entonces qué pasó mis licenciados qué pasó con yo se voy a la escuela y soy graduado del ITESO yo soy graduado del ITESO o como la Kimberly ay yo estudié en la UVM así dijo la Kimberly que no hayan checado las tendencias en Twitter antier no es mi culpa pero Kimberly era tendencia y Kimberly había estudiado en la UVM ¿quién es de la UVM por cierto? acá ay me saludan a la Kimberly número 2 leer resulta que los mexicanos no leemos ay el presidente no lee los mexicanos no leemos el promedio de lectura real de México es de .9 libros al año curiosamente cuando les preguntan los mexicanos ¿cuál es el libro que más lees la Biblia? ¿y cuál es el segundo libro que más leen? 50 sombras de Grey en un grupo tengo la Biblia a ver qué dice a ver voy a ver qué dice la Biblia pues sí órale como consulta doble eso fue lo que contestaron los mexicanos no estoy inventando nada pero curiosamente la 50 sombras de Grey es película y la Biblia no la leen todos los domingos en misa y en la UP antes de empezar clases libro número 2 o tercer libro más leído Los Juegos del Hambre también es película hombre el señor presidente ya nos enseñó cómo contestar esa pregunta incómoda de ¿cuántos libros lees al año? no pues como 3 ¿y cuál? Harry Potter 1, 2, 3 el sábado y el domingo me eché El Señor de los Anillos 1, 2, 3 y este Arráncame la Vida sí también ese es libro y es película ¿y quién va a comprobar que lo leyeron o que lo vieron en película? nadie y ese es el problema que tenemos los mexicanos ¿por qué? pues porque ocupamos el penúltimo lugar en habilidades lectoras 50% de los universitarios jamás ha comprado un libro por cierto traje mi libro que se llama ¿Cómo ser un mexicano exitoso? es costo oportunidad señores ¿no han leído este año? allá afuera de la sala de expositores va a haber un stand con libros ¿Cómo ser un mexicano exitoso? ahorita voy se los firmo nos sacamos la foto pero es oportunidad de cambiar el nivel de lectura en México no, no es mi libro es por México no lo tomen como personal es porque yo dije pues voy a llevar los libros si no han leído pues hay que llevarles los libros 18% de los universitarios jamás ha pisado una librería esta gráfica me encanta ¿por qué? ¿salarios mínimos? ¿ya faltan 5? ¿salarios mínimos versus sueldo mínimo? Noruega lee 18 libros al año ay es que queremos ser como los noruegos pues lee compadre 18 libros al año y vas a tener la calidad de vida de Noruega 14 dólares la hora es el sueldo mínimo en Noruega la bestia para el otro lado va para Noruega si se quieren ir de ilegales pero eso es lo que tenemos que tener los mexicanos yo les aseguro aquí y se los firmo que si tienen 15 años de estudio y leen cuando menos 10 libros al año van a tener la calidad de vida promedio de cualquier ciudadano de un país desarrollado y no falla se los firmo aquí y me buscan y me dicen ay Adrián tú dijiste 10 libros leídos 15 años de estudio por lo menos que es cuando menos haber entrado a la universidad y ahí dejarla a la mitad pero ustedes la van a acabar no hay ningún problema ya me tengo que ir rápido porque estas conferencias duran 45 minutos pero ahorita voy rápido este señor dice yo hago televisión para jodidos México es un país de jodidos y nunca cambiará Televisa es un negocio y ellos van a proyectar lo que la mayoría quieren ver yo si fuera directivo de Televisa jamás hubiera sacado a la señorita Laura como mercadólogo como contenido es una basura pero como contenido hay todos ay que pasó pues fue Adrián y dijo que pase el desgraciado y lo agarraron con libros a pamba los mexicanos vemos 3 horas televisión y dedicamos una hora y media a Televisa y dicen ay es que los mexicanos en Estados Unidos también hay pues los Simpsons son igual de brutos técnico en energía nuclear su esposa estudió historia del arte y tiene una hija que quiere ser algo en la vida se parece a un ciudadano promedio ¿quién es el mexicano promedio? el chavo y todos ay no el chavo no ¿alguien apuesta que el chavo acabó la secundaria? ¿alguien apuesta que el chavo tuviera algún futuro en esta vida? no sin embargo es nuestro ídolo y ay que simpático don Ramón le debe a todo el mundo pues si como todos los mexicanos ay doña Florinda ¿quién es el papá del Kiko? pues sabe ya voy ya voy ya voy ya voy ya me voy a adelantar un poquito este señor no lo quitaron ¿por qué? porque se vale hacernos reír se vale reírnos pero él siempre tenía un mensaje positivo era el doctor el maestro el barrendero que es un oficio el piloto el militar incluso en su película del analfabeto se trataba de que él se ponía como meta aprender a leer y enseñar a leer a su cara amarilla algo pasó en los 70 yo no había nacido que nos quitaron a Cantinflas y nos pusieron al chavo al chavo y al chespirito porque alguien me puede decir qué positivo y qué propositivo tiene el chavo nada y entonces tenemos que cambiar eso porque eso es nuestra inspiración el último punto es responsabilidad disciplina y visión ¿conocen ustedes un carpintero cumplido? ay es que llovió y no se secó ay es que el del camión lo mismo pasa con todas las carreras ay es que el pedimento no lo he mandado se me ¿quieren ser mexicanos exitosos? estudien lean sean puntuales entreguen las cosas cuando se las piden tengan visión quiero lograr esto busco otra cosa ya lo logré busco otra cosa y sean honrados se fijan qué fácil es ser un mexicano exitoso y entonces todo el mundo me voltea y me dice ¿de verdad Adrián con eso? pues sí si la mayoría de los mexicanos no lo hace los poquitos mexicanos que tienen estas características empiezan a destacar sobre los demás tener su propio negocio es el último punto cuando me dicen oye Adrián ¿cuál es el mejor consejo que me das para empezar a aprender? empiecen a fracasar desde ahorita y ya se están tardando no conozco una sola persona exitosa que no sea un fracasado profesional todos ah es que yo no quiero tener mi propio negocio sea un negocio dentro de un negocio ¿cómo es eso? soy licenciado en comercio internacional estudié desarrollo humano negociación profesional tengo una maestría en mercadotecnia global estudié emprendurismo en la universidad de Stanford y Sport Marketing en la universidad de Liberty Virginia imagínense que trabajo para ustedes y soy sumamente productivo y les digo la competencia me está ofreciendo el doble ¿qué harían ustedes? pues no te vayas pues si eres productivo no nada más te cobraste con diplomas pues necesito que te quedes porque me vas a hacer crecer y en ese momento me convierto en un negocio dentro de un negocio porque soy tan indispensable que no me pueden cambiar fácilmente si todos ustedes que ya trabajan los pueden cambiar de la noche a la mañana preocúpense mucho porque son sustituibles y el jefe es el que pone las condiciones entonces busquen ustedes distinguirse y poner sus propias condiciones ¿qué viene a hacer el día de hoy? es inspirarlos en conclusión ¿qué tengo que hacer para ser un mexicano exitoso? estudiar más que el promedio y ya vimos que ustedes ya lo superaron la meta es que acaben los estudios que están en curso leer tener disciplina puntualidad responsabilidad visión y honradez y buscar tener su propio negocio o ser un negocio dentro de un negocio si algo es posible para alguien señores es posible para ustedes si alguien en México el día de hoy está teniendo éxito ¿por qué no son ustedes? si alguien está sacando una beca para estudiar en otra universidad en el extranjero un posgrado un doctorado ¿por qué no son ustedes? si alguien está estudiando y trabajando y es excelente en el trabajo y es excelente en la escuela ¿por qué no son ustedes? si alguien aquí en este recinto está teniendo ideas que van a cambiar la tecnología y los futuros patentes e inventos de México también pueden ser ustedes el día de hoy es el primer día del resto de su vida a lo mejor mucho de lo que les acabo de decir lo traen ya pero lo pueden modificar y pueden hacer el resto de su vida de manera diferente señores muchísimas gracias espero que les haya gustado esta conferencia échense otro grito más fuerte para todos los que se la perdieron se arrepientan ¡vamos! aquí están mis redes sociales tuiteen métanse a Facebook pregúntenme ahorita tenemos como 5 minutos o ya no ya no tenemos preguntas y respuestas yo ahorita me voy a donde están mis libros cualquiera que quiera hacerme una pregunta allá estoy les firmo el libro está aquí saliendo luego luego donde está la cámara de expositores muchísimas gracias agradecemos a Adrián Gutiérrez por su excelente ponencia y los esperan de aquel lado con los libros muchas gracias de igual manera los que gusten seguir aquí en este escenario la siguiente ponencia pase Rodolfo Ramírez de Redbox innovación una fórmula más fácil de lo que imaginas ¿cómo estás Gina? muchas gracias muchas gracias 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 Gracias. Gracias.